Cuando hay jornadas de vacunación, uno de los negocios beneficiados son las papelerías, quienes están al pendiente para sacar copias o imprimir documentos que son requisitos para poder recibirlos biológicos. Incluso algunas personas con ingenio han adaptado algunos carritos que incluyen lo necesario para poder brindar este servicio y recorren las largas filas que a veces se hacen. Ante esto también se han incrementado los costos para poder imprimir un documento ya que lo mínimo son 10 pesos, los que se cobran para una copia, una impresión e incluso un lapicero de tinta azul que es muy necesario. Han surgido algunas quejas de que se aprovechan por la situación ya que como estos documentos son necesarios y estando ya en el lugar no se puede hacer mucho y se termina pagando el precio que sea. Pero no todos los comerciantes tienen esa intención ya que para muchos continúa siendo una ideología firme el poder ayudarse unos a otros. En este caso la economía familiar. Fue la cafetería de Los Ángeles que tiene su local justamente frente al centro de convenciones y con la intención de dar un precio justo, también apoyando a los atlitzkenses, están haciendo la impresión de estos documentos a un precio normal de un peso y dos pesos máximo. Algunas personas agradecieron que se respeten los costos y acudieron con gusto a imprimir sus documentos. Finalmente el dueño de cafetería de Los Ángeles hizo la invitación a conocer sus instalaciones ya que además apoyan la economía de los estudiantes al ofrecer un menú específico a un precio adecuado para ellos. Sí, generalmente bueno, somos cafetería, vendemos café, frappés, botanas, pero en esta ocasión pues siempre, siempre, siempre piden copias, piden puedo pasar al baño y pues creo que es buena oportunidad para ayudarnos entre todos. Pues sí, creo que bueno, el mercado es libre, ¿no? Cada quien pone el precio que quiera, sin embargo en cafetería de Los Ángeles siempre procuramos ayudar la economía de todos. De hecho tenemos un menú solo para estudiantes, tenemos un menú general y otro para estudiantes. El de estudiantes tiene descuento y con esa misma idea de estar ayudando a la comunidad, ahorita ponemos las impresiones a dos pesos, por ejemplo el certificado de vacunación o el CURP de dos pesos, porque pues realmente es lo que cuesta una impresión.